¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro vídeo más para el canal. Yo soy JNaranjito y estaba muy emocionado por venirles a mostrar esto, amigos. Miren mi skin del Jefe Tribal, o sea, espectacular. Los que ven la lucha libre, que he visto que son varios del canal, saben por qué es esta skin y por quién es esta skin, en admiración de quién es esta skin. Entonces, bueno amigos, estamos aquí en Minecraft otra vez, como extrañaba a Minecraft, como extrañaba a Minecraft aquí en el canal. Y bueno, ¿hoy qué vamos a hacer? Pues muchos me lo estuvieron pidiendo, demasiados, o sea, cantidades inconmesurables de gente. Y lo que vamos a hacer es eso, vamos a retornar la serie del Camino de Naranjito, amigos, ya en una segunda temporada. ¿Por qué? Para los que hayan llegado nuevos al canal, es verdad que cuando hice la primera temporada, el canal todavía era bastante pequeño. Entonces, no me sorprendería que el grueso de este canal no la conociera. Entonces, ¿de qué va el Camino de Naranjito? Somos simplemente Naranjito, estamos aquí en Minecraft. Y pues vamos a ver qué podemos hacer. Es así de sencillo, vamos a ver hasta dónde llegamos. Y bueno, aparecimos en este bioma, que a mí me parece la verdad muy interesante, más que nada por la madera, por el color de la madera. A mí me gusta este bioma, entonces... ¡Opa! Bueno, 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 empezamos bien, empezamos bien. Bueno, vale. ¿Qué de nuevo? ¿Qué de nuevo decirles en esta serie? En primera, la skin. Creo que esta me quedó muchísimo mejor que la que tenía antes. ¿Por qué no subes, Naranjito? Carajo, de verdad. Quería respirar un poquito, Naranjito, respétame. Pero bueno, eso, amigo. La skin en primera, que creo que me quedó muy bonita. En realidad, o sea, estoy muy contento por cómo quedó la skin. También los pantalones y todo, todos los músculos se ven muy bien. A mí me gusta. A mí me gusta. Segundo, cosa que comentarles. En este... en este... en esta serie quiero probar este nuevo formato de video y es el Live 2.0. ¿Cierto? Como para que ustedes no... no se aburran de todo el tiempo ver al juego. Entonces, de pronto me pueden ver a mí. De pronto me pica la nariz o lo que sea y me pasa algo interesante y ya. Mira, entonces, eso. A ver, activo el cofre de bonificación solo porque me da una mamera. Que no se hacen a la idea el... 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 ¿Cómo se los explico? El conseguir la madera con la mano. A mí me da tanta mamera. Entonces, activo el cofre de bonificación. Igual, simplemente nos dio un hacha de piedra que, nada, nos gastaremos en cero coma. Porque, uy, va. La oveja, la oveja que la voy a necesitar. La oveja que la voy a necesitar. A ver. ¡Puma! Golpe crítico. Bien, bien, bien. La matamos de un solo. Vale, solo me dio una de lana. Bueno, esta oveja también me sirve. A ver si a esta también le pudiéramos aplicar el... ¡Golpe crítico! Muy bien, amigos. Muy bien. Vale, vale, vale. Entonces, este va a ser un episodio meramente introductorio. Quiero plantearles eso. Quiero plantearles las mecánicas de la serie. Y sobre eso, instalé el mod Optifine. ¿Cierto? Instalé el Optifine. Uy, por ahí estoy viendo otro bioma. Bueno, bueno, bueno. Una montaña parece ser eso. Instalé el mod Optifine para que el juego vaya mejor. Y la verdad, va notablemente mejor en comparación con la serie anterior. Que prácticamente no iba. ¿Cierto? No iba. Además, tengo todo. Miren, tengo como ven todos los gráficos. Todo lo tengo al mínimo. Todo, o sea, es brutal. Voy a bajarle un poquito la renderización a cuatro chunks. Y nada, y tengo todo al mínimo. Todo. Uy, que se me caen, gente. ¿Qué les pasa? ¿Se desmayaron? Bueno, tengo todo al mínimo. Entonces, eso. Tengo el Optifine. Para mejorar un poquito la calidad de la serie. Que he notado que sí, efectivamente, sí se mejora algo. Vale. Yo, como soy un buen ser humano, la verdad. A mí me gusta replantar. Entonces, voy a quitar unas cuantas hojitas por aquí. Y voy a dejar replantado esto. Y vale. ¿Cómo ves la mecánica de los mods aquí en el canal? La verdad es que he tenido muchos problemas de compatibilidad. Porque esta es la última versión. Y si bien juego en el T-Launcher. Hay muchos problemas de compatibilidad con los mods. ¡Ay, un lobito! ¡Ay! ¡Ay, amigo! Te quiero. Bueno, bueno, bueno. Vale, vale. Tranquilidad. De verdad, me pica la risa. Increíble, increíble. Pero eso, amigos. No me convence. Entonces, vamos a ver hasta dónde llegamos así en la serie. Con la mecánica normal. Y si quieren, después sí podríamos instalar mods. Y bueno, cuando bajemos a las cuevas va a ser un espectáculo. Porque, ah, yo las he estado jugando en el Minecraft P. Que lo juego todo el tiempo con mi hermana y con mi prima. Y es brutal, de verdad. Ay, ya me imagino las cuevas. Bueno, entonces. ¿Dónde podríamos asentarnos? Me gusta este bioma más que cualquier otro. Entonces, yo creo que nos vamos a adentrar mejor más bien en ese bioma. Mientras les termino de decir lo que les tenga que decir. Entonces, los mods, amigos. Eso. No vamos a instalar mods. Simplemente vamos a seguir la serie así en base. Intentaremos pasarnos el juego. O el objetivo será ese. Pasarnos el juego, pero disfrutarlo. Quiero hacer buenas construcciones. Quiero hacer una casa gigante. De la que ustedes se acuerden. Quiero que nos la pasemos muy bien aquí en esta serie. Y quiero oírlos a ustedes. Sus opiniones, amigos. ¿Qué opinan? ¿Qué quieren ver en la serie? El destino que van a tomar los capítulos. Lo van a ver ustedes. Me di cuenta que en la serie pasada hice muchas cosas fuera de cámara. Por ejemplo, la construcción de la casa fue casi en su totalidad por fuera de cámara. Entonces, pues, voy a tratar de corregir eso, ¿cierto? Y voy a tratar de hacer más cosas en cámara. Vale, pues, bien. Vamos a coger estos honguitos. Que de pronto nos vienen bien para después hacernos un buen estofado. Y recuerden, amigos. Yo no soy ningún iniciado en Minecraft. O sea, yo no soy ningún principiante. Yo sé cosas. Yo sé cosas. Hasta ahí lo dejo. No soy el mejor del mundo, ni mucho menos que va, Vegetta. Se me quedan pañales. Ustedes lo saben. Yo soy muy god. Yo soy muy god. Bueno, voy a aprovechar esta piedra gratuita. Aunque con esta piedra no recuerdo si puedo hacer las herramientas. Pero de pronto esta piedra gratuita me sirve. Entonces la vamos a agarrar. De verdad, esto es el cofre de bonificación. Es una bendición. Lástima que no me dieron un mapa localizador. Porque hubiera sido genial para no perder la referencia del punto de inicio. Entonces, quiero encontrar una aldea. No los voy a engañar. O sea, me gustaría encontrar una aldea. Entonces, este piso como fangoso. De pronto... Uy, 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 uy. Moras, 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 moras. Moras, 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 moras. De verdad. El juego se sigue pegando. Es en serio. Pero espero que aprecien el hecho de que hice esfuerzos para que no sucediera tan seguido. Como nos sucedió en la otra serie. Además, he estado todavía probando grabadores de pantalla. Y todo esto va a ver que... Bueno, 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 bueno. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. De verdad. ¿Cómo se pega? ¿Cómo se pega el Minecraft? Y en parte por eso lo de los mods. Porque el computador note que se me sobrecalentaba mucho. O sea, como si no hubiera PC para correr unos cuantos mods. Como si no hubiera PC. Estaba máquina me corre Warzone. O sea, increíble. Pero bueno. Bueno, de pronto una casa en las alturas no estaría mal. De pronto. No sé qué les gustaría. O una casa más en el nivel de la tierra. Bueno, de momento no estamos buscando dónde estar una casa. Sino que estamos buscando dónde establecernos. Y creo que... ¡Oh, y va! Bueno, 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 bueno. Lo que nos encontramos. Lo que nos encontramos. En serio. Ya tan rápido encontramos una cueva. Impresionante. Pero vale. Entonces voy a coger este carboncito. Voy a hacerles un pequeño corte y continuamos. Vale, amigos. De verdad. O sea, es que miren allá abajo. Miren allá abajo lo que hay. Luego tendremos que venir a explorar. Pero vale. Ya cogí el carbón que quería coger. De paso me hice un pico de hierro. Y en el transcurso de eso anocheció. Entonces vale. Perfecto. Yo creo que lo ideal va a ser ganar algo de altura. Para que los monstruos no tengan demasiados caminos por los que pillarnos. Entonces si yo no fuera tan subnormal de no saber hacer un... Un parkourcito chiquitito. Porque no estamos haciendo parkour. Ni siquiera estamos escalando una montaña. Naranjito. De por Dios. No te eches tantas flores. O sea, sabemos que eres el puto amo. Pero tampoco te eches tantas flores, bro. Entonces, amigos. Eso. Este episodio es meramente introductivo. Quiero que me dejen sus ideas. Quiero que me digan qué quieren que hagamos en esta serie. Y vale. Vale. Pues tranquilidad. Ya tenemos carbón. Tenemos comida. No vamos a pasarla mal por eso de momento. O pues eso es pena. Entonces para eso tenemos esto. Y de verdad pasa un tipo afuera hablando. Entonces. Increíble. Increíble. Voy a explorar un poquito. Ahí no. Ahí no. Ahí no. Ahí no. Tú no. Tú no. Tú me caes súper mal. Tú me caes súper mal. Cabrón. No. Uy va. Uy va. Casi me mata. Casi me mata el Brayitan. Casi me mata el pequeño Brayan. Ay Dios. Ay Dios. Un esqueleto. Un esqueleto. Vámonos. Vámonos. Jueco. Corre cabrón. Le estoy dando hace media hora que corra. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Ay Dios. Ay Dios. Ay Dios. De verdad. ¿Por qué se pega tanto? Yo no entiendo. O sea. Hay veces en las que va bien. Hay veces en las que se pega mucho. Vale. Vale. Yo creo que lo ideal va a ser subir a uno de esos. Aquí estoy bien. Aquí podemos recuperar un poquito de. Cabrón. Sácate de acá. Sácate de acá. Sácate de acá. Voy a poner el cofre aquí para bloquear la entrada. Ay Dios mío. Ay Dios mío. No pensé que lo fuéramos a pasar tan mal. De verdad. Y no quiero que pongas esto. Quiero que comas. Cabrón. Cabrón. Quiero que comas. Dios mío. Se las vayas. Es un monstruo el que se lo inventó. Bueno. Vale. Pues aquí voy a poner esto. Tranquilidad. Recuperamos. Tranquilidad. Dios mío. La noche. Bueno. Es verdad. Yo tengo una cama. Yo tengo para hacer una cama. Pero que va. La cama es para niñitas. La cama es para niñitas. Y cuando ustedes ven a este tipo. Me dicen que ven a una niñita. No. Ven a un macho espartano. Vale. Vale. Entonces aguantamos un poquito más. Vamos a terminar de regenerar la vida que podamos. Y ahí sí salimos a ver qué hacemos. Porque de verdad. O sea. Yo en esta serie. En este episodio les iba a plantear. Que quiero que en esta serie nos lo pasemos bien. Que sea como una serie diferente. Un poquito de desconexión. Que no haya tanto show. Pero. Pero ya. Uy. Lava. 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 Pero bueno. Vale. De pronto en esa cueva me puedo asentar. ¿Qué dicen? Si vamos a verlo. Vale. No veo enemigos alrededor. Vamos a ver si nos asentamos en esa cueva. ¿Cierto? Porque puede ser buena idea. Puede ser buena idea. Al menos hasta que encontremos una aldea o algo así. Donde pueda sentarnos. No. Un creeper. Un creeper no. Un creeper no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué juego? ¿Por qué? ¿Por qué la vida nos pone estas pruebas tan duras a los hombres más guapos? Yo no sé. Vale. Vale. Tiene pinta de que aquí. Vale. Pues la cueva es honda. Es un poquito honda. Espero que estén viendo. Para eso traje las antorchas. Vale. Aquí en este huecaso me sirve. Este huecotote me sirve. La verdad. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Voy a. ¿Qué les parece si hago un corte más? Voy a coger un poquito de piedra acá de los extremos. Y voy a rellenarla para ver si. Si sobrevivimos. Y si nos hacemos algo para que. Algo pues para sobrevivir. ¿No? Algo que me sirve. Que me acoja un poquito. Y pasamos esta noche. Porque en serio. ¿Qué cosa naranjito? Todo por no dormir. ¿Qué crack eres? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!